Gracias. Atención, atención. Justo vienen metiendo el pescado ahora. Miren. La señora de la primera fila, por favor, se lo solicita en silencio. Ya, lo vamos a hacer. 3, 2, 1. Ya está, chiquillos. Entonces ahora le corresponde el turno a 4 de los mejores exponentes de nuestro canto tradicional. ¿Cómo les quedó el ojo? Me dais la pinza, los 4. Tenemos por allá al comienzo al señor Nelson Moreno. Aplausos, por favor. Tenemos a continuación al amigo Sebastián Jaña, de la localidad de Paula, de Curepto. El hombre de la manta, tiene por nombre Manuel González, de Lolol. Aplausos. Y el amigo dueño de casa, jugando de local, don Juan Ramón Silva, que es de la Adesa Plasilla. Aplausos. 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 Son melodías que conocí y aprendí en el Valle del Cuapa. Desde cual yo soy oriundo, en la localidad de Salamanca. Ahí en las cadenas se hacían cantos a lo divino y que sonada por este tipo de melodías. Pero como digo no le conozco el nombre, y que los cantores, les aprendí que son mis tíos, tampoco le conocían el nombre. Por lo tanto, vamos a partir de una música. Saludos con mucho agrado a los cantores presentes Saludos con mucho agrado a los cantores presentes y a toda la noble gente que este lugar ha llegado En este día nublado le traemos nuestros trinos al humano y lo divino lo hacemos con gran placer si me quieren conocer soy canto salabanjito yo la melodía que va a cantar se la escuché a la Mauricia Zavedra se llama la de Siluelo parece que era de don Santiago Álvarez lo dijo con sentimiento de Paula vengo señores cultivo las tradiciones con orgullo y gran contento al compás de este instrumento yo canto con emoción saludo en esta ocasión a esta noble compañía me llamo Sebastián Jaña esta es mi presentación mi presentación mi presentación como les comentaba hace un rato yo vengo de la localidad de Olor una tierra campesina del cercano costero acá de la región de Higgin y voy a tratar de presentar algo de una entonación de allá de mi tierra sigue no crea tanta mentira que le cuenta su patrón no crea tanta mentira que le cuenta su patrón no crea tanta mentira que habla de la tradición y en esos cuentos densidad de gira no dicen que el mundo gira en torno á la economía subiendo la carentía del hambre sobre la mesa, y agrandar su gran riqueza a costa de cesantía. Cuando yo voy a cantar el melodía, el rostro no mea. De los tres igual soy Juan, Ramón y vengo de atrás. De los tres igual soy Juan, Ramón y vengo de atrás. De los tres soy el que más sí, ay que sí. Me ponen peño y afán, Rosa Romero y el Adelín. El canto es como mi pan, la guitarra mi comida. Con mi boca así dormida me presento ante la gente. Con gusto y alegremente sí, ay que sí. Dando gracias a la vida, Rosa Romero y el Adelín. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Formo el mundo de la nada, mi Dios con sabiduría. Formo el mundo de la nada, mi Dios con sabiduría. Formo el mundo de la nada, mi Dios con sabiduría. Pero ya tierra existía, si hay, si hay, no. Solo que no era poblada. Formo el mundo de la nada, mi Dios con sabiduría. Con el agua encapotada estaba la falsedura. Y el creador de alta esfera salió desde su palacio. A pasear por el espacio, si hay, si hay, no. Antes de que nada hubiera. Aplausos. Aplausos. Esta melodía fue la primera que me aprendí. Y el verso, la décima vez cantar también, fue del primer, fue del único que me sé. que es por nacimiento la melodía la escuché en el sector de la vega del olor y nosotros siempre que cantábamos ahí en la casa le decíamos la del abuelo Mario porque él siempre decía cantemos en esa entonación pero nosotros la reconocíamos como la de un Mario la noche del nacimiento del Mesías prometido la noche del nacimiento del Mesías prometido el buey al recién nacido se atracó a darle el aliento en el alto firmamento muy radiante está el lucero porque hoy el verdadero en Belén se apareció y por tres veces cantó el gallo en su gallinero en su gallinero bueno, esta décima es una décima por creación que también se lo aprendí allá en la zona y bueno, en la entonación igual así que también le doy el olor Dios con su sabiduría hizo el mundo de la nada Dios con su sabiduría hizo el mundo de la nada hizo la historia sagrada hizo la historia sagrada hizo la historia sagrada y la terminó en seis días y la terminó en seis días a qué trabajo no haría por darnos a conocer con su infinito poder hizo la noche y el día hizo Adán y le dio vida y le preparó mujer y le preparó mujer no me quiero para Belén lo crey en el oriente Marquerón para Belén Los tres reyes del oriente Anillo no hayan presente Entre la mula y el buen Sí, ay sí Entre la mula y el buen Confundida San José Le dijo este es un calvario En este misero establo Nacerá el Hijo de Dios Y cuando dieron las dos En el cielo canta un gaño Sí, ay sí En el cielo canta un gaño Bueno, esta tercera y última melodía la escuché por primera vez en Villapelo, de un cantor llamado Cassiano Monroy, del sector de Socavón. Y después también la he escuchado en el sector de Cabildo, en la quinta región, que la cantan los hermanos Torreblana. Dicen que el mundo formó un gran El maestro soberano, el maestro soberano. Con toro estrecha en su mano Dí que sí, que no magnolia A la tierra la fortuna Las aguas las reunió En un punto se pide Desde allí tiene el gobierno Del humano y del mortal Desde tiempo inmemorial Dí que sí, que no magnolia Nos amaba el Padre eterno Dí que sí, que no magnolia Para el sector de Tumán Y la décima que va a cantar Es por la Virgen del Carmen Que este verso me lo mandó de regalo Don Arnoldo Madariaga Hijo Hace muchos años atrás Virgen gloriosa y bendita Que siempre cuidado vaya Yo te pido que no falles El pueblo te necesita A ti, Santa Madrecita La bendición te pedí Porque yo me decidí De cantarte en este día Con gusto y con alegría Ahora me toca a mí Con gusto y con alegría Con gusto y con alegría Con gusto y con alegría El Señor está enclavado En aquel duro madero El Señor está enclavado El Señor está enclavado En aquel duro madero Lo tomaron prisionero Me voy, me voy Estos judíos malvados Y adiós, adiós Lo seguía con cuidado Aquella virgen tan buena Aquella virgen tan buena También Santa Magdalena Lo cubría con su manto No puede calmar No puede calmar el llanto Me voy, me voy Los ojos de mi morena Y adiós, adiós Muy bonito Buenas las entoraciones Buenos los cantores El sonido, ahí nomás Son detalles Gracias chiquillo Me voy, me voy No me voy Gracias por ver el video.